Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dionos a mi vida